La policía británica capturó a Julian Assange, fundador de Wikilinks, en la embajada de Ecuador en Reino Unido, luego de que Ecuador le retirara el asilo político. Las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2018. Moreno, sin embargo, pidió que Assange no fuera trasladado a donde pudiera enfrentar pena de muerte. Por su parte, el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, condenó la decisión del presidente Lenín Moreno a través de su cuenta. El mayor traidor de la historia de Ecuador y América Latina, Lenín Moreno, permitió que la policía británica ingresara a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un hombre corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad nunca olvidó. La relación de Assange con Ecuador se quebró después de ser acusado por el gobierno de filtrar información sobre la vida personal del mandatario ecuatoriano. Assange estaba refugiado en esa embajada para evitar ser capturado por las autoridades suecas por presuntos delitos sexuales desde el año 2012. Ahora, su destino es incierto. Wikilinks denunció un presunto complot de la CIA contra Assange. Ha ganado docenas de premios de periodismo y cada año desde 2010 ha sido nominado para el Premio Nobel de Paz. Poderosos actores como la CIA están comprometidos en un esfuerzo sofisticado para deshumanizarlo, deslegitimarlo y encarcelarlo. El futuro de Julian Assange se decidirá en las Cortes Británicas. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero.